La voz, la maíz del cielo, prepara los caminos a Dios. La voz, la escuelta y la montaña, lo que adiós, el Señor. Padre, nos seguimos, lo que adiós, 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 el Señor. Padre, nos seguimos, lo que adiós, lo que adiós, lo que adiós, lo que adiós, lo que adiós. Padre, nos seguimos, lo que adiós, lo que adiós, lo que adiós. Padre, nos seguimos, lo que adiós, lo que adiós. Padre, nos seguimos, un personaje importante del Evangelio, Juan, el bautista. Él invitaba a la conversión, a preparar el camino del Señor. Juan bautizaba en el Jordán a aquellos que aceptaban el reto de un cambio de corazón para prepararse a recibir al Mesías, al que tenía que venir, Jesucristo. Nosotros hoy hacemos nuestra, esa invitación de Juan el bautista. Preparamos el mando de nuestro corazón en su placerse de Dios. Dispongámonos para participar dignamente de estos agravos misterios, con humildad de que conozcamos las glorificaciones. Apiánate de nosotros, Señor, porque los pecados van a venir. Muéstralo, Señor, con misericordia. El Señor Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Señor, de piedad, de piedad Oremos Que nuestras responsabilidades arenas No nos impida el Señor prepararnos a la venida de tu Hijo Y que la sabiduría que viene del cielo Nos disponga a recibirlo y a participar de su propia vida Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que contigo vive el Rey en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios, por los siglos de los siglos Amén Ahora nos ponemos a extender la segunda vela De nuestra corona del 10 Con este gesto queremos manifestar ante Dios El deseo de prepararnos Ya la palabra nos iluminará con lo que hoy vamos a escuchar Para que cada domingo esta corona manifieste delante de Dios Y en nuestra vida el deseo de recibir a Jesús en nuestro corazón Que nace y que quiere permanecer para siempre Nos presentamos y escuchamos la palabra de Dios El profeta Isaías anuncia una buena noticia al pueblo de Israel Una palabra de esperanza de parte de Dios Que viene a salvar a su pueblo Son las palabras proféticas que escuchamos en esta primera lectura Y que Juan el Bautista hará subidas para preparar la venida del Señor Como escucharemos luego en el Evangelio Del libro del profeta Isaías Consuelen, consuelen a mi pueblo Dice nuestro Dios Háblenle al corazón de Jerusalén Y diganle a Cristo Que ya terminó el tiempo de su servidumbre Y que ya ha satisfecho por sus iniquidades Porque ya ha recibido de manos del Señor Castigo doble por todos sus pecados Una voz clama Preparen el camino del Señor en el desierto Construyen en el páramo una casa para nuestro Dios Que todo valle se eleve Que todo monte y colina se rebaje Que los torcidos se enderecen Y los escagrosos se hallan Entonces se revelará la gloria del Señor Y todos los hombres la verán Así ha hablado la voz del Señor Sube a lo alto del mundo Mensajero de buena nueva esparación Alza con fuerza la voz Tú que anuncia noticias alegres a Jerusalén Alza la voz y no temas Anuncia a los ciudadanos de Judá Aquí está su Dios Aquí llega el Señor lleno de poder El que con su brazo lo domina todo El premio de su victoria lo acompaña Y sus trofeos lo anteceden Como pastor apacentarás su regalo Llevarán sus brazos a los cordellitos recién nacidos Y atenderán solicito a sus madres Palabra de Dios ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Nuestra voz, Señor, tu misericordia, mi daño salvador. Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo santo. Escucharé cerca nuestra salvación y la gloria del Señor habitará en la tierra. Nuestra voz, Señor, tu misericordia, mi daño salvador. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se desaron. La fidelidad volvió en la tierra y la justicia vino del cielo. Nuestra voz, Señor, tu misericordia, mi daño salvador. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su punto. La justicia le haría camino al Señor e irá siguiendo sus pisadas. Nuestra voz, Señor, tu misericordia, mi daño salvador. San Pedro hace en esta segunda lectura una llamada a la esperanza. Nuestra vida apunta al día en que tiene que venir el Señor. Nuestra mirada se alza hacia el cielo nuevo y la tierra nueva que esperamos. Y, entre tanto, debemos vivir de acuerdo con esa esperanza que tenemos. De la segunda carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, no olviden que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. No es que el Señor se tarde, como algunos suponen, en cumplir su promesa. Sino que les tiene a ustedes mucha paciencia. Hoy no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. El día del Señor llegará como los matones. Entonces, los cielos desaparecerán con gran estrépito. Los elementos serán destruidos por el fuego y perecerán tierra con todo lo que haya en ella. Puesto que todo va a ser destruido, piensen con cuánta santidad y entrega deben vivir ustedes esperando y apresurando el advenimiento del día del Señor cuando desaparecerán los cielos consumidos por el fuego y se derretirán los elementos. Pero nosotros confiamos en la promesa del Señor y esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en que habite la justicia. Por tanto, queridos hermanos, apoyados en esta esperanza, pongan todo su empeño en que el Señor los haya en paz con él, sin mancha ni reproche. Por tanto, queridos hermanos, apoyados en esta esperanza, pongan todo su empeño en esta esperanza, pongan todo su empeño en esta esperanza. Por tanto, queridos hermanos, apoyados en esta esperanza, pongan todo su empeño en esta esperanza, pongan todo su empeño en esta esperanza, pongan todo su empeño en esta esperanza. Aleluya, 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 aleluya. ¿El Señor este con ustedes? Anuncio de la Dura Nueva según San Marcos. Este es el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. El libro del profeta Isaías está escrito. He aquí que yo envío mi mensajero delante de ti, a preparar tu camino. En cumplimiento de esto, apareció en el desierto Juan el Bautista, predicando un bautismo de arrepentimiento, para el perdón de los pecados. A él aburrían de toda la comarca de Judea y muchos habitantes de Jerusalén. Reconocían sus pecados y él los bautizaba en el cortado. Juan usaba un vestido de pelo de cameño, seguido por un cincelón de fuego, y se alimentaba de saltamontes y miel subvestre. Proclamaba, ya viene detrás de ti uno que es más poderoso que yo, uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle la correa de sus andalas. Yo los he bautizado a ustedes con algo, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Palabra del Señor Segundo Domingo del Tiempo de Adviento Ya nos estamos incorporando la mitad de este tiempo de gracia y de preparación para recibir con gozo el nacimiento de nuestro Salvador. Que sea de verdad, hermanos, un encuentro con Jesucristo en cada Eucaristía, en el encuentro con nuestros hermanos, desde la familia, en las labores cotidiales, en el mundo en el que vivimos. Al mismo tiempo, dejarnos interpelar por esta palabra que nos va a estar encaminando al gran acontecimiento gozoso de la llegada de Jesús. El Adviento, en su terminología, advenimiento, advenire, que significa llegada, venida de aquel que ya está entre nosotros, el Emanuel, Jesucristo, que ya vino, vivió entre nosotros, se ha encarnado, ha tomado nuestra misma condición humana. El Adviento, desde luego, en esta primera parte de nuestra vivencia cristiana, es celebrar aquel acontecimiento según la Cámara. Pero a lo largo de todas las perdidas cristianas, estaremos también viviendo un constante Adviento, porque esperamos que Jesucristo regrese por nosotros en su segunda venida. Una venida que ya no será a encarnarse de nuevo en el cielo purísimo de la Santísima Virgen. Una venida que ya no tendrá el momento en el que encargue por su cruz. Cristo ya murió en la cruz una vez y para siempre. Será una venida gloriosa como nos lo manifestó el Evangelista Mateo en el Domingo de Cristo Rey, sentado en su trono de gloria, acompañado de todos sus ángeles, y él vendrá a juzgar a los muertos, su reino no tendrá fin. A esta venida nos preparamos. Por ello hay que estar en pena. Nos decía el Evangelio hace ocho días, desea Jesucristo, y se lo digo a todos para que permanezcan alertas. Esa es la primera actitud del cristiano, estar preparados. Por ello, el gesto que hacemos en la corona del viento, ahora que hemos encendido la segunda vela, manifiesta que queremos estar despiertos, con las lápulas encendidas. Hay tres personajes que figuran de manera especial en este tiempo del viento. Tres personajes bíblicos. El primero es Isaías, en el Antiguo Testamento, que hoy también se proclama en la primera lectura de la Palabra de Dios. Isaías, ya anticipadamente, hace referencia de la próxima llegada de Jesucristo, el Mesías. Seguido de Isaías, Juan Bautista, que hoy hace presencia en el Evangelio. El Bautista es el último de los profetas, y es que a través de él se abren parteaguas del Antiguo al Nuevo Testamento. Juan Bautista cierra en el Antiguo Testamento, y él mismo hace cada vida que llegue la plenitud de Jesucristo con el que da inicio del Nuevo Testamento. Y hemos escuchado la vivencia, la personalidad de Juan, un hombre totalmente austero, un hombre sencillo, un hombre de Dios. Por algo el Señor religió, para que sea el precursor, para que sea el que vaya allanando ese camino, y él la voz que cabe en el desierto. ¡Preparen el camino del Señor! ¡Hagan reto sus senderos! Hoy pues, hermanos, la invitación es a esto, preparar el camino. Y el camino es nuestro corazón. Es el lugar donde el Señor quiere nacer, permanecer y morar con nosotros todos los días de nuestra vida. Hay que allanar y rebajar las colinas de nuestro egoísmo, de nuestra soberbia, de nuestros propios intereses. Hay que imitarlos del corazón para desear el amor de Dios, solo el que quiere, nuestra vida, nuestra alma. Juan Bautista anunciaba, como decía un televangelista, un bautismo de conversión. Todos aquellos que se acercaban a la plaga en los ríos del río Jordán, y las veces que se hacían bautizadas, públicamente manifestaban que eran pecadores, pero que querían convertirse. No es un bautismo del que nosotros hoy en la iglesia celebramos. Tanto así que Jesús en su momento, ya un adulto a sus 30 años, conocemos el momento del bautismo del Señor. Él también se hace bautizar, no porque fuera pecador, no porque tenía que manifestar públicamente que necesitaban convertirse de ninguna forma. Él quiso solidarizarse con nosotros, pecadores. Él por eso se pone en la fila de los pecadores hasta que le loco y se acerca a Juan. Eran primos, eran parientes, pues lo que María y Isabel eran parientes también, primas. Juan se resistía a obviar a Jesús, pero Jesús le dice, hay que hacer la voluntad del Padre. Por ello Juan, mientras llega Jesús, les está anunciando, tiene otro más poderoso que yo, y ni siquiera yo soy digno de desatarle las goleras de sus santancias. Juan tenía conciencia plena de su llamado. Tanto así que en algún momento le preguntaban, ¿tú eres el Mesías? Él dice, no lo soy, o eres el Mesías, o dinos quién eres tú. Y dice, yo soy la voz y claro me despierto. Hoy pues hermanos, abramos nuestro entendimiento en nuestro corazón, como le hemos pedido al Señor en la oración correcta, que nuestras responsabilidades de reglas no nos impidan, Señor, prepararnos a la venida de tu Hijo. Es decir, dicho de otras formas, que no nos vayan, que no nos tienen de angustia, de preocupaciones lo que vivimos en el mundo, sino que alejados de estas realidades, nosotros nos encaminemos a celebrar con dignidad los misterios que nos han dado salvación. Así pues hermanos, en la presencia de Dios, que este Adviento nos llene de inmensa alegría. Si bien es cierto, es un momento de regocijo, un momento espiritual, de prepararnos con nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón, con todo lo que somos, y que vivamos una Navidad diferente. No una Navidad más, entre las que podemos contar de cuánto número de años que tenemos, sino una Navidad ya que demos cabida a Jesucristo. Que tristeza que en las Navidades, que está de muchos años pasados, entre todos nos despejamos, pero al que hemos despejado, al que realmente cumple años, Jesucristo es al que dejamos a un lado, ni nos acordamos de él. Hoy tengamos presente que Jesús sea el centro de nuestra vida y que nazca en nuestro corazón. Entonces, este es el deseo de nuestro Dios. Pero hay que preparar el camino. ¿Y cómo vamos a realizar los caminos? Podríamos recorrer, una vez más, incorporarnos en su camino, a través del sacramento de la penitencia, participando asiduamente en la Eucaristía, viviendo cada momento, según la liturgia nos ofrece, pero especialmente viviendo las obras de misericordia, la calidad por los más necesitados. Es de la manera como estaremos preparando nuestro corazón. Vivamos, pues hermanos, la experiencia del amor de Dios, el Dios que ya viene a nuestro encuentro. Él ya se encuentra en la sala. Él ya se encuentra esperando que nosotros le hablamos el corazón para que nazca de verdad nuestras vidas. Oremos unos por otros, para no desfallecer a mitad del camino, sino que con nuestra oración, con nuestro apoyo, con nuestra solidaridad, con nuestro servicio, todos como iglesia nos encaminemos al encuentro con Jesucristo. Y un día celebremos con él su nacimiento en las moradas eternas. Que así sea. Lo ponemos de pie. Hermanos, les pregunto, ¿creen en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que en la zona de Santa María Virgen, padeció, murió, fue sepultado, resucitó al tercer día, y está aceptado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, la santidad católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resumen de los muertos, y la vida eterna? Sí, creo. Este es nuestro papel. Este es el papel de la Iglesia, que lo rodeamos de confesar en Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Salgamos al encuentro del Señor, que se acerque a nosotros con el signo de paz, y presentemos de confiar en nuestra pregaria. Acá en que son respondados, ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Para que la Iglesia viva alegre, sin inquietarse por nada, y llena de esperanza, crea que el Señor está cerca de ella, oremos. Ven, Señor Jesús. Para que nuestro tiempo, con la ayuda de Dios, goce de seguridad, de alegría y de paz, oremos. Ven, Señor Jesús. Para que el Señor nos subvenida, con fuerte los corazones abatidos, y fortalezca las rodillas que se doblan, oremos. Ven, Señor Jesús. Para que nuestra fe crea firmemente en los dones que Dios nos promete, y ayudados por la gracia divina, nos dispongamos a recibir los auxilios que Él nos envía, oremos. Ven, Señor Jesús. Dios de todo consuelo y Padre de misericordia, que has prometido a los hombres, peregrinos en el tiempo, un cielo nuevo, y una tierra nueva, escucha nuestras súplicas, y abra el corazón de tu pueblo, para que lleguemos, inmaculados e irreprochables, el día de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, Él, que vive y reina, por los siglos de los siglos. Amén. Aceptamos. Aceptamos. ¡Ven a la humanidad! ¡Eres el Señor! ¡Ven a la humanidad! 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 la paz por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados, amanezco e informe o valoración de mi vida. Este es el sacramento de nuestra tierra. 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 Amén. 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 Nada más para pedirles que en la salida de los proyectos en su lugar, ya que desde la salida de Misa también no levame отметiser. Muchas gracias. ¿Nos ponemos bien? ¿Podemos? Con fruto de nuestra participación en este sacramento de vida eterna enséñanos Señor a no sobrevalorar las cosas terrenales y estimarlas del cielo Por Cristo nuestro Señor Amén ¿El Señor esté con ustedes? Con el Espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo, Espíritu Santo que sienta sobre ustedes y permanezca para siempre Glorifiquen al Señor por sus vidas pueden ir en paz nuestra celebración al terminar Amén 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 Amén